... Marcador oficial de tercera carrera. Primera el seis, cruz parada. Segunda el once, misilera van. Tercera el cinco, Tailinda. Cuarta el doce, Handislam. Quinta el cuatro, Miss Honor. Sexta el nueve, Fly the Storm. La ganadora de esta competencia, cruz parada, fue criada en el aras principal, Stud Bienudo, cuidador Rubén Han, jockey Fernando Lema. Carrera ganada por cuatro cuerpos, de la segunda a la tercera el pescuezo. Tiempo empleado, un minuto, un segundo, con sesenta y nueve centésimas. Largaron. Trata de hacer la delantera por fuera del cinco, ahora está el uno, más atrás el doce, el seis, el cuatro, el once, el nueve, el dos, tres, siete, cierra la marcha a la número ocho, descontrol a los primeros metros, el doce por fuera, con dos cuerpos de ventaja sobre el cinco, está presido por los cuerpos a la número seis, a dos cuerpos que hay cuatro, a varios cuerpos, lo hace la número once por dentro del uno, más atrás nueve, dos, tres, siete, sigue estrando a la marcha del ocho, van a enfrentar los seiscientos. Siempre el doce al frente con dos cuerpos de ventaja sobre cinco y seis, que lo hacen apareadas y van a buscar a la puntera más abierta del cuatro, varios cuerpos, el once, pisa la competidora a la recta final. El doce ahora pequeña la ventaja sobre cinco y seis, que lo hacen pareja más atrás que el cuatro, descuento a los últimos trescientos, seis, cinco, cinco, seis, no se sacan ventajas por dentro, se mantiene la número doce abierta y siete, cuatro, descuento a los últimos doscientos, esa pequeña ventaja ahora sobre el cinco, el doce por dentro, más atrás, el cuatro y el once, descuento a los últimos cien metros para el disco, esa le tira ventajas al cuatro, al cinco y al doce que define el segundo lugar, van a buscar al disco, la número seis mantiene ventajas apreciables, sobre el once y cinco y cruz de la disco. Dividendos de tercera carrera. A ganador, por el número seis, cinco con veinticinco, a segundo dos con cuarenta, a tercero uno con cincuenta y cinco. Número once, a segundo uno con cincuenta y cinco, a tercero uno con treinta. Número cinco, a tercero dos con treinta. Apuesta exacta, seis, once, treinta y tres con setenta. Imperfecta, seis, once, once, seis, diez con sesenta. Trifecta, seis, once, cinco, cincuenta y dos pesos con veinte. Doble, cuatro, seis, veintinueve pesos con ochenta.